Hay que ver cómo está la situación agraria, vamos a hacer la investigación. Hay un asunto, primero los propietarios, presuntos propietarios, cuando hay una controversia con ejidatarios, con comuneros, pues se agotan instancias y se llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Y ya hay casos, ya juzgados, vamos a decir, que le dan la razón a ejidatarios o a propietarios privados. Hay que ver si eso ya está. Como cosa juzgada, si ya está resuelto. Hay veces que ya está como cosa juzgada, pero la posición la tienen los campesinos. O sea, legalmente la Corte resuelve a favor del propietario, pero hay una posición y se inicia un proceso de desalojo y ahí se puede llegar a acuerdos con el propietario. Aunque legalmente es de él, existe una posición y se puede comprar la tierra, el gobierno interviene, pagar una indemnización, esa es una cuestión. Lo otro es lo del agua. Ahí sí, no se puede tener el agua que corresponde a los pueblos. Puede haber una concesión de agua, pero sí puede haber una revocación del convenio, del contrato, de la concesión. Eso hay que verlo también. Y no olvidar algo, hablando del periodo neoliberal, no olvidar algo. Bueno, se reformó el artículo 27 de la Constitución en los tiempos de Carlos Salinas, con el propósito de poner las tierras ejidales al mercado. Y muchos ejidos ya no existen y lo más indignante e irónico es de que los ejidatarios más importantes son actualmente latifundistas, como ejidatarios, se quedaron con las tierras de los ejidos. Estamos hablando de ejidos que están en manos de una persona o que una persona tiene, de lo que eran tierras ejidales, cinco, diez mil, veinte mil, hasta cincuenta mil hectáreas. Que pudiera ser el caso porque ha estado comprando parcelas, sería el caso de pasar del hermano incómodo a ejidatario de Puebla. Sí, sí, pero no es el único caso, volvemos a lo mismo, desgraciadamente. Despojaron a los campesinos con la reforma al artículo 27. Entonces, hay cosas que nosotros ya no vamos a poder hacer. A mí me apuran mucho los campesinos y me dicen, es que si no lo logramos ahora con usted, ya no lo vamos a lograr. Pero yo también tengo que optar entre inconvenientes, porque es mucho el rezago, fueron muchos los agravios. Son grandes problemas nacionales, entonces tengo que priorizar, decir, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Entonces, esto lo… pues vamos a que los que continúen lo enfrenten, lo resuelvan, porque es mucho, la verdad. Y entiendo también a la gente, porque sienten que es su gobierno, que es su gobierno del pueblo, planteando, pues es ahora. Entonces, voy a procurar todo lo que pueda hacer por la justicia agraria y por la justicia en general. Pero hay que continuar con el movimiento para que se siga resolviendo el grave problema que originaron con su política neoliberal. Es como el porfiriato, 34 años y llevó una revolución y cuánto tiempo y sacrificio el recuperar las tierras, el recuperar el petróleo, el recuperar los ferrocarriles, el recuperar las minas. O sea, esta es una transformación y estamos avanzando, pero hay que darle continuidad y yo estoy seguro que la gente va a querer que se continúe haciendo justicia.